Te damos gracias Padre Santo, Padre Bueno, que nos das a conocer tu amor y misericordia a través de nuestra iglesia católica. Te damos gracias también porque tú nos llamas a conocer estos misterios de vida a través de tu palabra. Gracias Padre por esta graduación de este kinder. Por estos profesores, para que tú les firmes desde esa iglesia y puedas enseñar a estos niños la verdad del Espíritu Santo, que le puedas ayudar a ellos para que también puedan transmitir a esta generación y pueda surgir una generación cristiana. Una generación que le lleve a la santidad. Por eso Señor, también te bendecimos a estos niños aquí presentes, para que en ellos también les difundas tu Espíritu Santo, la gracia de tu amor, para que en esta generación ellos vayan creciendo con esa casa y con ese Espíritu y sean hombres de bien, hombres de santidad y puedan llevar a este pueblo, a esta generación a la verdadera santidad con Cristo, Rey de la Espíritu Santo. Por eso Señor, te pedimos que estos niños, tú les conduzcas, les enseñes el camino, les des sangre y diga, para que puedan también formar una sociedad llena de tu amor, de tu misericordia. Y puedan ser testigos de este reino del Señor. Te lo pedimos por el mismo Cristo, nuestro Señor. Amén. Amén. ¿No se escuchó? ¿Se acuerda que estamos juntos? Amén. 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 Amén.